La tinta se gasta, mi garganta se cansa, pero mis palabras quieren salir de mi alma Me pongo los audífonos y mi aura se calma, aunque mi boca la rima sobre el beat estamba Mi cabeza me pone una sanción, falta de inspiración pero tengo satisfacción Al escuchar el resultado de todo un día de grabación, que es esta simple canción Sin fantasías mis ansias me quieren saciar, me hacen crear frases y convertirlas en rimas Mi tinta se afila y se convierte en una espada de escrima, y las historias que vivo me incitan a escribirlas Vago por las calles y me siento tranquilo, traigo paz, tengo que caminar con sigilo Pues luchar por tus metas aquí es un delito, al vivir entre personas derrotadas, drogadictos que se dieron por vencido Mi entorno gira, estado natural, alrededor del humo y de la poesía Mi entorno gira, estado natural, alrededor del ritmo y de la poesía En sexto de tres puntos, ritmo crudo, cada capunto un verso, conecto ritmos distintos La tinta de mi pluma es el color oscuro del universo Cada cadáver en el suelo, demuestra un trabajo bien hecho Soy maestro en cada texto, siempre consciente de que debo mantenerme diferente al resto Honesto muestro, material inteligente independiente de cualquier sello Estructuras fracturan en un solo movimiento, las manos en el aire de arriba, bajo el cuello Asumo mi consumo de rapuros, soy el sumo sacerdote con los versos de peso sumo Uso lo que necesito, si voy fuera del planeta en sintonía Sin tomar en cuenta síntomas en esta psicoponía, día con día Tráfico hip hop como sustancia prohibida Mi entorno gira, alrededor del ritmo y de la poesía Distintas tintas a esta bestia le dan vida Pieza por pieza, de manera exquisita Si yo sé que todo le traigo éter como un asaje y si esto es lenguaje fuerte Mi entorno gira, estado natural, alrededor del ritmo y de la poesía Mi entorno gira, estado natural, alrededor del ritmo y de la poesía Mi entorno gira, estado natural, alrededor del ritmo y de la poesía Mi entorno gira, estado natural, alrededor del ritmo y de la poesía Estado natural Estado natural